5 Forky captados en cámara Todos amamos al adorable Forky, desde la primera vez que salió en la película de Toy Story 4, causó mucho impacto, además que es muy gracioso, y eso no me lo vas a negar, como ya sabemos este personaje es un pequeño tenedor cuchara, el cual construye Bonnie en su primer día de clases, gracias a la ayuda de Woody, Bonnie lo quiere mucho, tanto como cualquier juguete de su cuarto, pero el problema es que Forky, al estar hecho de basura, este no se siente como un juguete aunque, Bonnie lo ve como uno, y lo más gracioso que hace durante la película es volver a casa, es así como llama a cualquier papelera o basura que encuentre. Es por eso que hoy veremos, 5 Forky captados en cámara y vistos en la vida real. Número 1. Ahora tenemos la anécdota de un chico, el cual nos cuenta que durante su cumpleaños, le regalaron muchos juguetes, entre ellos un set completo, de los mismos juguetes que salían en la película de Toy Story, ya que él era un gran admirador de la película y también de los juguetes, por lo que toda la familia le preparó una gran fiesta de cumpleaños. Es así que como sabía lo que pasaba en la película, este decidió dejar grabando unas cámaras en su cuarto, para así saber si estos juguetes también se movían. Lo que vemos es realmente muy increíble y muy difícil de creer, pues vemos como los juguetes de ese cuarto empiezan a moverse y también podemos saber a Forky, el cual se encontraba teniendo una clase de cita, con otro juguete la cual es muy parecida a él. Número 2. Aquí tenemos un canal de YouTube, que cuenta con más de 5 millones de suscriptores, el cual se dedica a subir contenido variado y muy divertido, pero esta vez nos sorprendió mucho al subir este video, en el cual podemos verlo buscando el juguete de Forky para poder comprarlo, después lo vemos llamando a un número el cual tenía el nombre de Forky. Este le responde y solo hablan unos minutos para después terminar la llamada de una forma muy extraña. Es entonces cuando su pedido llega, aunque algo muy extraño se siente pues no había nadie, y la hora de entrega era muy inusual, al abrirlo se encuentra con su pedido el cual era Forky, al ir armándolo todo marchaba muy bien, pero cuando éste fue a buscar algo, éste se había movido del lugar, logró encontrarlo pero nuevamente esto vuelve a pasar, finalmente lo encuentra y decide ponerlo en su lugar. Esto dio mucho de que hablar a las personas, pues algunos creían que se trataría de Forky en la vida real. ¡Oh, oh! ¡Wait! ¡Forky! ¡Oh, my God! ¿Qué the hell? ¡No! ¡Forky! No, That's just a package. ¿Hello? Okay guys, you see that right here, the final touch is just his eyebrows, and just like that, guys, we have ourselves. Let me just ignore this weapon, you should just let over you, you should be good. To- ¿Forky? I had to rebuild you because I think, I think Andy stepped on you. Andy stepped on you, okay, I'm telling you it wasn't, it wasn't me. Número 3 Aquí vemos a un joven el cual nos cuenta Como en uno de sus tantos paseos al bosque Tuvo unas experiencias bastantes perturbadoras Pues en el video se ve que este chico no la pasaba nada bien Al ver que en los lugares en los que iba Este encontraba muchas cosas que nos hace pensar que se trataba de Forky Ya que al ir viendo el video Aparecen no solo partes arcilla moldeable Que como recordamos Esto une los pies al cuerpo de Forky Después del paseo Al llegar a casa confirmamos que si se trataba de Forky Pues vemos como en la puerta del joven aparece Nada más y nada menos que el mismísimo Forky Pero este desaparece dejando solo una nota muy macabra Because we did a bunch of awesome stuff A piece of paper Yeah I'm not quite sure how this thing works Whoa is this what I think it is Guys look I'm pretty sure this is like Let's take a look What? Guys look it's Forky Wait guys it's not Forky but look Another piece of paper Número 4 Ahora vemos al mismo joven que en el anterior video Había experimentado cosas bastantes perturbadoras Para este video el joven solo quería pasar una divertida tarde Grabando un video para sus seguidores Ya que por lo sucedido en el anterior video Estos lo retaron a volver a ese lugar una vez más Por lo que este para complacerlos accedió Pero esta vez tenía un pequeño muñeco de Woody Y mucho Play Do Él quería saber si el muñeco de Woody también hacía cosas raras Así que puso mucho Play Do En sus pies y cuando llegara la noche este lo grabaría A la mañana siguiente al ver la grabación el joven se quedó impactado Pues en el video podemos ver a Forky tratando de sacar a Woody del Play Do Y efectivamente al ir a ver al muñeco Este encuentra a Forky con las manos en la masa Now first we gotta decide who's gonna go first So me and random stuff we're gonna play rock paper scissors shoot To use Woody Yes like we're gonna use Woody as a bait So we're gonna put him like right by the Play Do So now as you guys can see Woody is stuck in the Play Do So now we're gonna set this GoPro up And leave it out here overnight Guys look Woody is trying to get out right now And it looks like Forky is there too This is literally happening right now guys This is the live footage from outside from the GoPro Guys look Woody almost got away He got one of his boots out of the Play Do Número 5 Una joven que se encontraba de paseo en la ciudad de Los Ángeles Junto a su hermano pequeño Visitaron un parque ya que vieron que muchas personas se juntaban Y había una gran multitud Así que estos caminaron hasta encontrar una gran cola para poder pasar Según habían escuchado Los personajes de la nueva película de Toy Story Estarían dando una gran presentación Y así es Pues podemos ver como todos los personajes de la película Parecían demasiado reales También podemos ver al personaje De Forky caminando por ahí Lo que emocionó más al público Hubieron muchas personas que de verdad creían que estos personajes eran reales Pero aún no se había confirmado nada Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!